Hola, familia Típical. La carta que les escribí este jueves para Típical TV se la dirigí al Frente Amplio por México. Y como cada jueves les recuerdo, viralicen el video entre sus amigos, sus cuates y familiares. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida al Frente Amplio por México, y entre paréntesis, viva la democracia. Estimado Frente, les escribo mi carta semanal con el motivo de felicitarlos desde lo más profundo de mi corazón. Las lecciones que les han dado a las basuras de Morena son verdaderamente históricas. En solamente tres meses, ustedes han construido el camino hacia la nueva democracia que se inicia en México. En unos años, todos ustedes pasarán a la historia como los verdaderos forjadores de la nueva democracia en nuestro amado país. En solamente tres meses, el PAN, PRD y PRI nos han demostrado que cuando nuestras libertades están en peligro por un gobierno autoritario y autócrata como la basura asquerosa de Morena, la palabra México es por mucho la prioridad más importante en nuestro país. Y cuando estos tres partidos se unen a la sociedad civil para lograr el objetivo de salvar a México de estos ineptos, todavía habla mucho más de todos ellos. En estas elecciones, todos los protagonistas nos han dado una lección de ética, civismo, política de altura, como hacía años que no se veía. Todos los aspirantes estuvieron de acuerdo con las reglas. Todos los aspirantes que no llegaron a la final, respetaron los acuerdos y se salieron de la contienda sin chistar. Aceptaron sus derrotas con una gran elegancia y profesionalismo. Por supuesto que Enrique de la Madrid y Santiago Krill merecen mención honorífica. Enrique, por aceptar con mucha dignidad los resultados de la votación. Y Santiago Krill, por demostrarnos la hombría de declinar a favor de Xochitl porque sabía que no llegaba a la representación del Frente. Y a los 11 candidatos que iniciaron y no llegaron, mil felicidades por su honorable actitud. Al día de hoy, quedan dos excelentes candidatas, Beatriz Paredes y Xochitl Galvez. Dos mujeres ejemplares. Dos mujeres honestas, éticas, con un profundo conocimiento de la política mexicana. Dos mujeres inteligentes, trabajadoras, con un gran historial. Que aman a México, que conocen a México, que entienden y apoyan al sector privado desde la pyme más pequeña hasta las empresas más grandes. Dos mujeres que pondrán en orden el sector salud, educativo y judicial. Que regresarán a México por el camino correcto. Dos grandes mujeres, que estoy seguro de que gane la quien gane, le darán en la madre a Morena. Nosotros los mexicanos merecemos un mejor gobierno. Mucho mejor. Amigos, esta es la carta de este jueves. Distribúyenla con todos sus cuates. Sigan viendo Atypical y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buen día. Sigan viendo Atypical y nos vemos el próximo jueves.